Hola, hoy te traigo 8 perfumes de hombre que aguantan todo el día. Número 8, tenemos a One Million, la versión Parfum. Indiscutiblemente puede llegar a ser un flanker de los mejores que ha lanzado después de Privé, de One Million. Este me gusta muchísimo porque le logro encontrar matices que pueden irte recordando la actualidad, lo que es moderno, de aromas que van entablando el olor a bronceado. El perfume en el primer aspecto positivo diría que el rendimiento es fabuloso. Te puede durar hasta unas 8 a 9 horas en la piel bastante bien, incluso un poco más. Con una estela pesada en el inicio, moderada cuando se va secando. Número 2, es un perfume que se puede utilizar mejor en ambientes, diría casuales, hasta en lo semiformal. Pero debe ser en climas, ya sea templado o climas de frío. Es un perfume que aguanta muy bien, un lapso de trabajo y podría aguantar un poco más. Todo depende también del pH de la persona. Número 4, en aspecto positivo, es una fragancia que viene acaparando lo que es el ADN de One Million por muchos, pero muchos años, que es el perfume, uno de los más vendidos alrededor del mundo. Pero le dieron un pronóstico a esta fragancia, le dieron unas matices, un 50% para hacerla diferenciar. Y de hecho, la hicieron muy bien. Para mí, uno de los mejores flankers que hay ahorita en el mercado de esta saga de One Million. Y es Parfum. Siguiente fragancia, tenemos a Aqua de Parma, Colonia Leather. Indiscutiblemente es un perfume de cuero bastante bueno, que te hace sentir muy seguro de ti mismo. A pesar de eso, el perfume tiene la potencia, tiene la longevidad, tiene muchas cosas positivas. Y el primero diría que es eso, longevidad con estela. Longevidad puede ir de la mano con esa estela pesada que tiene. Y te va a durar 10, 12 horas en la piel y todavía se queda pegado en tu ropa por días. Eso sí, puedes hacer la prueba, dejarlo en una sercha y probar con una camisa o lo que usaste y te vas a dar cuenta. Número 2 en aspecto positivo, una fragancia súper varonil con un aroma de cuero encantador, pero bastante sofisticado. Quizá no es el cuero que te hace lucir como muy maduro, sino un cuero moderno, suave, equilibrado. Número 3, fragancia estupenda, con una calidad muy buena y es muy famosa a nivel de todos los perfumes que se muestran. Para mí es una de las mejores fragancias que tiene Acqua di Parma y diría que es mi segunda. La mejor, mi favorita, número 2, porque la primera sería Acqua di Parma Wood. Esto es delicioso. Lo recomiendo en aspecto número 4 para personas de 25 años en adelante que quieran algo que sea vestir formal, con una chaqueta de cuero, vestir todo de negro. Es este el perfume que te va a catalogar, que te va a llamar la atención. Muy, muy bueno. Acqua di Parma, Colonia Leather. Siguiente fragancia tenemos a Azaro, Wanted by Night. Al mío, ya solo le quedan unas 3-4 atomizaciones. Es un perfume genial para poderse utilizar versátilmente. Eso sí, hay que tener un poco de cuidado cuántas atomizaciones nos atomizamos. Primer aspecto positivo, diría que es una fragancia muy versátil, un 4x4, que podemos utilizar cuidadosamente en climas de verano como cuidadosamente en climas templados. Pero si es de frío, denle las atomizaciones sin miedo. Número 2 en aspecto positivo. Diría que es el perfume que su performance es bueno. Longevidad hasta 10 horas en la piel. Una estela pesada en el inicio, moderada cuando ya va secando. Como que va tornando un equilibrio perfecto del perfume. Número 3 en aspecto positivo. Lo pueden utilizar jóvenes desde los 18 años hasta personas maduras sin ningún problema. Eso sí, cuando las personas maduras utilizan este perfume, se van a sentir como más joviales. Porque te da esa perspectiva la fragancia. Porque venimos acarreando de tiempo atrás en Acero Wanted. Que un perfume que quizá dio un revuelo en la perfumería. Y sacaron Night y dejaron por atrás Wanted y se quedaron con esta fragancia. Que de hecho para mí es la mejor de esta saga Wanted. Es un tremendo pero tremendo perfumón. Lo recomiendo sin ningún tipo de remordimiento en la compra. Y si está en oferta, metan la tarjeta de crédito porque vale la pena. Acero Wanted by Night. Siguiente fragancia tenemos a Salvatore Fragamo. Uomo. El típico tiramisú puesto en perfume. Ese olor rico que se puede confundir como un gourmand. Que de hecho dan ganas hasta de comerse este perfume. Me encanta. Porque cuando vas caminando esta fragancia de la nada empieza a emanar su aura. Fuf, fuf, fuf. Estupendo. Primer aspecto positivo. Un aroma encantador. Un tiramisú chocolatoso. Un gourmand cremoso. Número dos. Rendimiento. A mí me dura 8, 10 horas en la piel. Con una estela moderada. Muy equilibrado. Número tres. La pueden utilizar jóvenes desde 20 años en adelante. Sin ningún tipo de problema. Desde lo casual de noche hasta lo formal. Siempre y cuando entre en clima de frío o clima temprado. También lo pueden utilizar en invierno. También lo pueden utilizar en otoño. Ahorita es una gran época para utilizar esta fragancia. Se pega tan bien en tu piel. Que el desarrollo es delicioso. Es estupendo. Es un perfume muy, muy bueno. Salvatore Fragamo. Siguiente fragancia tenemos a David Doff. Cool Water Perfum. Perfum de David Doff dio un giro completamente a la marca y a la saga David Doff. Este perfume a mí me dura las 9 hasta las 10 horas en la piel. Y es perfecto como un perfume versátil 4x4 para utilizarse tanto en días calurosos como en noches de frío. Creo que muy firmemente que el ADN de este perfume es espectacular en eso. En EO vamos a sentir en primer aspecto positivo que tiene una sensación de cremosidad. Una sensación como de crema corporal. Una sensación como olor a bronceador. Y acarreando un poquito el ADN de David Doff. Pero muy, muy poco. Esto es como un cambio completo que le dieron. Número 2 en aspecto positivo. Tanto para salidas casuales como para salidas semiformales o formales también se puede llevar. Es un perfume que aguanta muy bien ese rango de trabajo o un día completo. Número 3 en aspecto positivo. La pueden utilizar personas desde los 18 años hasta personas maduras. Sin ningún problema. Siento que la experiencia que te da este perfume es completamente diferente a los demás David Doff que venimos en tiempo atrás probando y olfateando. Esto es completamente diferente. Ese ADN que tiene lo hace como muy exótico, muy diferente e incluso es difícil de conseguir hoy en día. Si la logran conseguir, cómpranla. Vale cada centavo. David Doff Cool Water Perfume. Siguiente fragancia. Tenemos algo pero poderoso aquí. Mancera Black to Black. Black to Black va a ser ideal para esas personas que les gustan las notas de wood acompañado de notas de rosas y un poquito de azafrán. El perfume es encantador. Siento que el olor que emana es súper exótico y un nivel nicho completamente de lujo. Aparte de eso vamos a encontrar un azafrán que le viene a dar un toque como limpio, un toque muy profundo y la madera que lo envuelve completamente. Primer aspecto positivo el rendimiento. Esto te puede durar hasta 18 horas en la piel con una estela pesada y luego moderada. Pero en ciertas ocasiones, boom, vuelve a subir a una estela pesada. Número 2, recomendable para utilizarse en personas de 25 años en adelante. Número 3 en aspecto positivo. Es un perfume que podemos utilizar en ambientes semiformales o formales cuando queremos hacer presencia en un lugar. Es tan potente este perfume que tres atomizaciones vas a llenar un cuarto completamente de su aroma. Esa estela que emana, súper, súper potente. Vale la pena, eso sí, personas que les gusta vestir formal, chaqueta de cuero, un poquito con sus smoking, con sus mocacines. Este es un perfume genial. Creo que te da como un plus, aparte de vestir bien, un plus en olor. Tremendo, tremendo perfume y súper económico. Black to Black puede costarte alrededor de 90 a 100 dólares. La presentación de 120 mililitros es pero súper económico, súper, súper económico para lo que esto huele. Es un tremendo perfume. El mío está casi lleno porque no te lo vas a parar acabando. Simplemente es tan potente, dos, tres atomizaciones, suficiente. Esto te puede durar hasta cuatro años. Y en cuatro años esto va a estar delicioso. Entre más tiempo pasa, como el vino, mejor sabe. Black to Black de Mancera. Siguiente fragancia tenemos a Valentino Gomo Intense. Ese perfume vale la pena adquirir. No solo ese frasco bellísimo que tiene, sino muchas cosas más. Y el primer aspecto positivo para poder adquirir este perfume, diría que la acentuación que tiene. Ese aroma intenso, ese aroma maduro, ese aroma de madera, ese aroma como losito a quemadito, tan profundo. Y esa sensación cremosa que le viene a dar, la hace un perfume espectacular para utilizar de noche. Segundo aspecto positivo, el rendimiento. 10, 9, entre 9 a 10 horas en la piel. Una estela pesada en el inicio, moderada cuando va secando en tu piel. Y esto se desarrolla también, que es un perfume que quizás abarque lo que son perfumería en olor vintage. Pero después, cuando seca, va tornando un giro a irse más a lo contemporáneo, a los aromas que hoy en día están de modas. Pero siempre con el propio toque de Valentino, que hace perfumes excelentes. Número 3 en aspecto positivo, va perfecto para personas de 25 años en adelante para vestir semiformal o formal. Lo pueden utilizar también casualmente, pero ya sería en climas de frío, climas templaditos. 6, 7 atomizaciones, va a salir súper bien. Es muy elegante el perfume. Y, uff, súper codiciado. Esta fragancia, muchas personas la quieren. Y si ustedes ven, casi no las venden en segunda mano. Porque las personas no se deshacen de guía. Es un tremendo perfume. Valentino Uomo Intense. Y por último, tenemos a Mancera Red Tobacco. Este perfume es súper potente. Súper, súper potente. El cuidado que le deben de dar es que en el inicio, si no han probado perfumería nicho, no han probado perfumería que va casi a notas perrosas, este perfume les puede causar un poco de hostigamiento en solfato. En el primer aspecto positivo, rendimiento de hasta 19 horas en la piel y se queda pegado por días en tu camisa, tu playera. Y ustedes pueden hacer la prueba dejándole en una sercha. Número 2, una estela pesada desde principio hasta fin. Esta fragancia está constantemente dando evolución y dando evolución y dando evolución. Que no hay manera de que el perfume prácticamente vaya bajando en su estela. Y es un perfume que se puede ir del lado como un poquito lineal, pero sí tiene en ciertas ocasiones una evolución en el perfume. Número 3, en aspecto positivo. Perfume súper económico para lo que eso huele. Esta cosa, este perfume, tiene un olor muy, muy fino. Muy bueno, ingredientes muy, muy buenos. Diría que en 100, 120 dólares, la prestación de 120 mililitros es súper económico. Y aspecto número 4 positivo para personas de 25 años en adelante, utilizar semiformal o formal. Bellísima fragancia de Mancera. Y es Red Tobacco. Amigos, por qué consulta estas 8 bellísimas fragancias que duran todo el día, me pueden escribir en la descripción de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.